¡Aplausos! ¡Vamos al relato! ¡Con Richard Pereira! ¡Delante Richard! ¡Gracias por ti! ¡Atención! ¡Barlantes! ¡Atención! ¡Un aplauso! ¡Se regalo! ¡Gracias por todo! ¡Los referentes! ¡Vincónicos! ¡Legendos! ¡En los redes! ¡Un fuerte abrazo! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Un aeronave con el soledad! ¡Por favor! ¡Aplausos! ¡Mer awes! ¡Aplausos! 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 ¡Cortando el rival Fernando Bernal Tánore! ¡Número destino de Europa! ¡AUDINTO Aurandurri ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!